España y a toda la banda de Pornel Agüer, por la Unión Americana también, eh, por todas las mujeres y curvas y no se ve el nombre del Coradillo, el nombre del Desamparilla, el Alcón Blanco, el nombre del buen marinero, ya por la región adelante, ya por la parte de Terusica y Tabasco. Es una cosa, este, compadre Julio, ahí te dejo libre la frecuencia para que lo despegaste, ya me voy al simulacro de 400, me diga, oye, a partir de las dos y media de la tarde, digo, escuchando la radio, si te lo preguntan, ¿no estoy muerto? ¿Quién es la agenda? 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 ¿Quién es y la competencia de Buen Aguero, derramando talento con el 25 y con la mega Tesla. Buenas tardes.